Hoy se viene la reacción de estos videos de título polémico, vamos a ver qué está sucediendo, qué nos comentan, dice confirmado, México cambió en seis meses y nos muestran pues un poco un mapa en el que se ve pues parte más verde y ahora mucho menos verde, pero vamos a escuchar a ver qué nos comentan y así damos nuestra humilde opinión y ustedes también, me acuerdo, bueno, en fin, iba a decir otra cosa pero no, ustedes también pueden dejar sus opiniones en las partes de los comentarios como siempre, así que vamos a comenzar, yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal confirmado, México cambió en seis meses si vieron que se veía más verde y los otros menos verde muchos pensaron que esto era mentira, pero no, es verdad, ya ha sido confirmado por expertos y es que en la primera imagen vas a ver a México el primero de mayo del 2024, en esa época, México estaba viendo una ola de calor que traía sequías e incendios forestales la siguiente imagen sería del 10 de octubre del 2024, tras los huracanes y México se ve verde sí, las imágenes fueron captadas por satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosfera eso es bueno, ¿no? yo pensé que me iban a decir algo contrario, yo dije, ya va, ¿qué? ponchale, está más verde actualmente ¿qué? de los Estados Unidos, mostrando cómo en seis meses México cambió de árido a verde el mensaje compartido por la cuenta Sky Alert Storm muestra la comparativa primero de mayo contra el 10 de octubre del 2024 seis meses de diferencia, aprovechando que México se ha despejado después de la intensa actividad ciclónica durante las últimas semanas podemos ver la diferencia entre el primero de mayo, de la izquierda, con sequía e incendios forestales que por cierto, el tema de los incendios por aquí en Sudamérica también había estado bastante fuerte y hoy, 10 de octubre, de derecha, tras las lluvias pues qué bendición para México, mira tengo el día de hoy que estoy grabando videos que estoy aprovechando las cuatro horas de luz de la tarde que tengo, porque la luz se me fue de cinco de la mañana a ocho de la mañana hice mis ejercicios, llegué, desayuné, trabajé, 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 todo lo que pude hasta las dos de la tarde que se me volvió, o una de la tarde que se me volvió a ir la luz pues me quedé, bueno, por lo menos haciendo el almuerzo y así, avanzando cositas sin luz esperé que fueran las cuatro de la tarde que me llegó la luz para poder grabar videos el día de hoy, después de dos semanas prácticamente que tenía sin querer sin hacer videos, y ya son, falta poquito, faltan exactamente 35 minutos para que se me vuelva a ir la luz por cuatro horas seguidas porque por estos lados no hemos sido bendecidos todavía con los cambios climáticos hay sequía y no hay agua en las hidroeléctricas y por eso hay cortes tan contundentes de luz en este país, así que pues qué bueno que, mira, el tema natural a veces sí de repente uno lo ve muy mal, muy fatal, pero también son como temporadas sabemos que vienen meses que son críticos, al menos para Ecuador pero ya luego llegan los meses que se supone que son los de lluvia abundante en los que volveremos a estar bien, o eso esperamos todos El mensaje dice, seis meses de diferencia Aprovechando que México se ha despejado después de la intensa actividad ciclónica durante las últimas semanas podemos ver la diferencia entre el primero de mayo con sequías e incendios forestales y hoy 10 de octubre tras las lluvias y es que sí, hace unos meses México pasó uno de los momentos más terribles por la cantidad de calor y las sequías severas donde la gente no tenía agua ahora en varias partes se ha recuperado, no en todas incluso con las fuertes lluvias, incluso se ha confirmado que la presa de Valle de Bravo del sistema Kutzamala de la cual depende el agua que le llega al centro de México se ha recuperado, pero todavía está baja esto fue mencionado por la presidenta de México ahora bien, actualmente los huracanes están siendo cada vez más fuertes más rápidos y más brutales pero realmente, según especialistas los huracanes llegan a sanar lo que destruye el hombre y es que los huracanes... para enfriar otra vez la tierra llevan agua donde no hay limpian ríos y arroyos que locura esto de la basura equilibran la temperatura global ayudan a los corales para que no pierdan sus nutrientes y mueren dispersan las bacterias y la marea roja y transportan vidas, semillas y esporas de un lugar a otro haciendo que renazcan y crezcan nuevas especies vegetales pero aquí está el punto parece que el ser humano destruye... o sea, es loco para mí pensar en que algo que puede ser algo tan trágico para el ser humano de dañar tantas cosas materiales, incluso pérdidas humanas y todo pueda ser como tan beneficioso se supone para el medio ambiente o sea, como algo que hace la misma naturaleza para medio equilibrarse y la naturaleza sane pero por eso, como el ser humano destruye más la medicina de la naturaleza cada vez también es más fuerte y por eso los huracanes son pero tan duros es así que simplemente la madre naturaleza está sanando pero parece que el ser humano no aprende y está destruyendo mucho más ahora dime, ¿tú qué piensas? yo soy Marco Antonio C y ese es tu cosmópolis Marco Antonio C bueno, aquí está este video 2 minutos 22 segundos corto, preciso y conciso y el grano honestamente pensé que iban a dar más bien una noticia no tan positiva pero al menos dentro de lo que a naturaleza respecta ha estado más verde no hay sequías obviamente en la actualidad y eso es bastante positivo a pesar de que mira, de que está lloviendo bastante la represa que nos mencionaron no está completamente llena pero aún así bastante bien como lo comentaba ojalá eso estuviese pasando en estos momentos en Ecuador porque me perturba ¿sabes qué es lo que más me perturba? que dicen que el tema de la sequía va a seguir por lo menos noviembre y diciembre o sea que no se espera que llueva en los próximos dos meses y tú sabes lo que es trabajar una cuando es emprendedora y no me refiero porque es que ustedes saben que yo no nada más hago videos para YouTube y ya no yo me dedico a otras cosas que tienen mucho que ver con la luz o sea trabajo con la luz Dios mío santo entonces esto en meses como noviembre y diciembre que son meses bastante movidos para los emprendedores es como Dios mío santo me perturba y aparte que qué estrés y aparte que hace mucho calor y cuando se ve la luz el calor es tremendo es algo que bueno genuinamente genera mucho estrés pero tratamos como de bueno respirar profundo adaptarnos y continuar porque es que la vida continúa y el ser humano se tiene que adaptar a todo y bueno el tema de los huracanes efectivamente como lo comenté en uno de los videos anteriores que estuve realizando pues también había escuchado que al parecer los huracanes ocurren cuando el océano está muy caliente y el océano está caliente debido a bueno al calentamiento global ¿no? causado por los humanos entonces esto se genera como para volver a normalizar dentro de lo que cabe el medio ambiente el tema del clima y todo enfriar volver a mojar lo que estaba seco básicamente pero bueno para nosotros los seres humanos es algo que no es positivo porque genera muchísimos desastres incluso como lo acabo de comentar pérdidas humanas entonces nada no nos queda más en el fondo que aceptar las situaciones que nosotros mismos hemos causado básicamente tal vez no nosotros en la actualidad pero sí nuestros antepasados o igual nosotros también igual todo el mundo ni modo son consecuencias que suceden y nada en el fondo son cosas que no se pueden controlar ojalá que sí sea como para algo positivo ¿sabes? la naturaleza dándose su propia medicina pero que sí sea positiva como en este caso lo estamos viendo que al menos en México sí ha sido positivo porque ya está más verde ¿no? aunque sabemos que estas son cosas que de repente vuelven son un ciclo ¿sabes? es un círculo de repente vuelve en la época de sequía vuelve la época de lluvia vuelve la época de lluvia como ha sido toda la vida pero nada digo nada más que adaptarnos a lo que la vida nos diga que nos tengamos que adaptar a vivir sin luz nos adaptamos a que llueva nos adaptamos a que haya sequía nos adaptamos son cosas que en el fondo tampoco podemos controlar no podemos hacer mucho al respecto así que no nos queda más que adaptarnos como nos hemos adaptado desde que existimos los seres humanos y los seres vivos en general todos nos adaptamos pero bueno ya este fue el video por el día de hoy espero tus opiniones en la parte de los comentarios que por allá los voy a estar leyendo ok los quiero mucho y les mando muchísimos besos bye